No vino Freddy Villarreal, lamentablemente ha venido su mujer, ha venido su hijo, Agustín. ¿Cómo anda? ¿Bien? Cada vez más grande. ¿Juega el rugby usted, Agustín, en el fútbol? ¿Qué hace? Vamos todavía, muy bien. Señores, hoy no vino el señor Freddy Villarreal, ha venido Soledad Bayona, pero ha venido a acompañar a Soledad Bayona hoy uno de los periodistas más reconocidos de la tele. ¿Quién? Sí, conductor de Telenoche junto a María Laura Santillán. Se caracteriza por no sonreír nunca. Su frase más característica, por ahí lo van a sacar, es otro tema. Bueno, vamos a ver, señoras y señores, el conductor de Telenoche va a venir hoy acá. ¿Pero baila Santo? Yo lo veo bailando. Yo no lo veo. Es cordobés. Pero es Santo Biasati el que viene a bailar. Otro tema es Santo Biasati. Sí, viene Santo Biasati a bailar que lo va a reemplazar hoy a Freddy Villarreal, increíble. Señoras y señores, ¿y viene alguien más con Santo Biasati? Sí, sí, sí. Bueno, no sé. Señores, vamos a presentar... Esto, la verdad, es una cajita de sorpresas, ¿eh? Señores, el tema Adriana, cajita de sorpresas. Señores, vamos a presentar la segunda pareja de esta noche. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Soledad Bayona y al señor Santo Biasati. ¡Felicidades! María Laura, buena clase. ¡Felicidades! ¡Santo! ¡Felicidades! ¡Perdón, telenoche acá en vivo! Buenas noches, Santos. Buenas noches, María Laura. Figuras de la televisión argentina no sabían que venían juntos. Va a bailar Santos y acompaña a María Laura. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, jurado. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo anda usted? Buenas noches, María Laura. Buenas noches, Santos. Es un honor estar en el programa. Y lo que siempre decimos, aclarando, no somos parte del show. Simplemente acompañamos lo que sucede en el ámbito nacional e internacional. Buenas noches. ¿Cómo anda usted? Buenas noches. Muy bien, muy bien, Santos. Muy bien. Buenas noches, jurado. Buenas noches al público. Buenas noches, María Laura. Buenas noches. María Laura, ¿lo tenías bailando a Santos? ¿No sabías que bailaba? No. No lo tenía bailando. No pudo hablar. No lo tenía bailando. Nosotros, mientras las cámaras están prendidas, no somos de bailar. Bailamos junto a la noticia, la información, el ámbito nacional e internacional. En instantes, en síntesis. Buenas noches, María Laura. Buenas noches, Santos. Buenas noches, Natsa. Buenas noches, Moria. ¿Alguna noticia de último momento, Santos? Noticia de último momento. En la tarde noche de anoche, nosotros con los móviles estuvimos bajo el testimonio de Soledad Silveira. Soledad Silveira no fue a ver la obra de Moria Kazán porque estuvo demorada por un embotellamiento. Todo lo que tiene que saber el ámbito nacional e internacional, hoy en síntesis. Peluqueros, protesta de peluqueros. Cortaron la casa y cabello. Atraparon a los dos rompecabezas. Estaban armados. Incendio en el zoológico de Buenos Aires. Sospechan de las llamas. Otro tema. Un joven fue atropellado mientras iba al cine por un camión. No vio el trailer. Buenas noches, María Laura. ¿Me echan, me echan, decís? No, no te van a echar. Hay más títulos para hoy en síntesis. Cumplimos, Marcelo, ¿cómo anda usted? Buenas noches. Buenas noches, Santos. Cumplimos 12 años. 12 años, felicitaciones, María Laura. Junto, sí. ¿Y cómo es, Santos? Por eso hoy viene María Laura a acompañarnos. ¿La saludó a María Laura? Buenas noches, María Laura. Toda la información del ámbito nacional, usted la tiene en Canal 13. Seguimos informando. Santos, lo que hay que saber, ¿dónde está? Lo que hay que saber, usted sabe, está en Canal 13. No somos soberbios. Lo que no quiere decir que seamos... ...seamos... Más información. En un rato, en síntesis. Chocó y volcó un camión de mermelada en la Ruta 36. ¡Ay, demora! ¡Ah, demora! Hasta acá la información. ¡Qué rico don, Santos! ¿Por qué no bailás vos, nena? No, no, yo... Baila, María. Un día, ¿se animaría María Laura de Santillán para el bailando? No. Sé que lo ves casi toda la noche. Te digo, una de las personas que más me escribe del bailando de lo que es el programa es María Laura. Pero seguramente va a bailar Yo, como dicen los divididos No bailo, no Ni se te ocurra un canapé No bailo Pero un día en el bailando, ¿no? No, no Bastante que bajé la escalera O sea, esta bajada fue impresionante ¿Es un tipo divertido, santo, todos los días? Todo el mundo sabe que es muy, muy divertido Tiene mucha onda Es un gran compañero Es muy serio, pero también es muy jodón No sé si está bien que lo diga Mientras las cámaras estén prendidas Yo no voy a reír Simplemente somos la cara de la información Nosotros, ustedes, de noticia Otro tema Buenas noches, santo Bueno, ¿algo más? No, no, no Usted va a bailar, santo, ¿no? Voy a bailar No, no voy a bailar Cuando se apaguen las cámaras voy a bailar Mientras tanto soy la cara de la información General 13, de ámbito nacional e internacional Otro tema No voy a bailar No voy a bailar No, de ninguna Yo soy la cara de la información Soy como soy Y no tengo que dar excusas por eso Otro tema No voy a bailar No, directamente No, no Algún día me gustaría que hagan dupla también con María Laura ¿Por qué no baila usted, nena? Conductores más importantes de la tele hoy, por Dios Yo no voy a bailar No voy a bailar Por más que pongan todo, no voy a bailar Vengo a acompañarte a este gran show Pero no somos parte No, no, no me acompañás a mí Yo te estoy acompañando a vos Vos sos el que tiene que bailar A la feria, pero no a bailar No bailo Yo ya bailé No, no bailo, no Más información en síntesis esta noche Luego de lo que pudimos haber hecho con el aire que nos queda Voy a invitar a bailar a María Laura Santillán En otro tema Bueno, está bien, Santa Muy bien, señores Vamos a ver el puntaje Vamos a ver el puntaje